Señor, se nos metió a ese hueputa del granjero. Escogió es prevenido, señor. No lo estábamos esperando. ¿Cuánto se perdió? Todo lo que estaba ahí. ¿Cuánto se perdió? Cien millones. No sé si no, que vos me digas qué vamos a hacer y yo inmediatamente reúno a la gente, señor, y lo vamos a solucionar. O sea, vos me embolataste cien millones de dólares. ¿Qué vamos a hacer? Patrón, dígame qué hay que hacer. Y usted me diga. ¿Qué vamos a hacer?